Hoy te voy a fallar, me vas a perdonar, no puedo complacerte Me voy lejos de ti, y te lo prometí, y no volveré a verte Pero no por favor, no me pidas por Dios, que pretenda olvidarte Si tu ser ser mi ser, ya no sé cómo entro, cómo voy a sacarte Discúlpame, sé que tú tienes la razón Pero yo enloquecí, desde el día en que te vi, que no encuentro mi juicio Discúlpame, sé que fui para ti un error Que te vaya mejor, que yo creo que será mi mayor sacrificio Discúlpame, sé que tú tienes la razón Pero yo enloquecí, desde el día en que te vi, que no encuentro mi juicio Discúlpame, sé que fui para ti un error Que te vaya mejor, que yo creo que será mi mayor sacrificio Los temas norteños románticos que tenemos en el repertorio, compadre Se llamó mi mayor sacrificio, ahí la racita que se encuentra llegando, compadre No sigue avanzando, poniendo ambiente de los temas que tenemos, compadrito Juan